Música Bueno, al final se logró más de lo que teníamos pensado, se logra más de lo que, para lo que se había trabajado, perdón, y nos vamos satisfechos y contentos de saber que, bueno, le cumplimos a la gente. Nunca pensamos que se iba a hacer demasiado rápido, ¿verdad? Pero a pesar de que no tuvimos la preparación que quisiéramos para 50 kilómetros, ahí sí que nos la jugamos con el entrenador, decidimos tomar un riesgo. Y bueno, a la larga, meditación a Dios y a toda la gente que nos estuvo apoyando, regresamos a nuestro campamento con una medalla, porque a la larga se gana con todo. Bueno, con el profe platicábamos mucho de las sensaciones que tuvo durante la semana, mientras se decidía o no si competir en los 50 kilómetros. Bodan decía muy claramente, él no quiere irse con las manos vacías de Toronto, y finalmente, al igual que junto con su promesa, se cumplió. Sí, ahí sí que, bueno, es una experta que estaba acostumbrado a entregar todo, aún así cuando mi cuerpo no esté preparado para eso, la mente siempre puede dominar al cuerpo, siento yo, y bueno, fue prueba de eso, es lo que sucedió el día de hoy, que a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga que venía arrastrando desde el fin de semana pasado, pues tuve una semana bastante complicada ahí, tratando de superarlo el domingo pasado, perdón, y encima con lo de los entrarnos que tuve. Pero bueno, gracias a Dios, pues nos vamos bien. Me voy contento y satisfecho de saber de que, bueno, si tener la preparación adecuada para 50 kilómetros en esta ocasión, seguramos una marca aceptable, y bueno, es mi cuarta competencia, 50 kilómetros, bastante satisfecho. Bueno, yo soy de los atletas que... Que incluso cuando se ganó la medalla olímpica el otro día, para mí ya era historia, yo ya estaba trabajando ya por venir más adelante, y bueno, yo mañana ya estaré entrenando por la mañana para lo que es el campeonato olímpico. Eddie, ¿qué se sintió hoy, en el momento en el que se baja del podio y entra en contacto con la gente de Guatemala que nunca se cansó de aplaudir ni de gritar durante las casi cuatro horas de la competencia? La medalla es un premio bonito que me llevo de aquí, pero el cariño de toda la gente y el sentimiento de ellos hacia mí y lo que pudimos compartir, las palabras que intercambiamos. Creo que esa es una medalla que es de un metal más precioso que el oro aún, y bueno, eso es lo que me llevo, para mí son los más lindos que me pudo suceder en esta semana, y muy bastante contento. ¿Hubo algún lugar en el que compitiera antes, en el que se sintiera tan arropado por la gente guatemalteca? Solo cuando he competido en Guatemala siento yo, y hoy prácticamente cuando crucé la meta, cuando iba los últimos 100 metros a la meta, pues me sentía bastante contento, y en un momento sentía que estaba marchando a Guatemala, hubo más de 200 personas que me estuvieron apoyando, y creo que para mí fue algo increíble. ¡Guardia! 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 PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.